Estamos con Giovanni Acosta, él es gerente de OFTA y pues este año es muy importante para todos porque OFTA cumple 30 años y definitivamente recordar es vivir. Giovanni, cuéntenos un poco el proceso que ha tenido OFTA en el mercado. Bueno, gracias Valentina. Recordar es vivir, en nuestro caso recordar es revivir. Vamos a revivir con tu pregunta el inicio de OFTA en el año 93. Esta compañía fue fundada ya hace 30 años, como bien lo decías y quisiera aprovechar también para recordar al doctor Alberto Castro Sawaski, quien por supuesto nos acompaña todavía en la compañía y él fue el fundador, fue el pionero y como el gestor de toda esta idea, de pensar en que era posible reunir un grupo de oftalmólogos y empezar a hacer empresa en Colombia. Llevamos ya 30 años y pensamos que ha sido una labor extraordinaria, no tanto desde el punto de vista de los resultados, sino desde el punto de vista de cada uno de los retos que hemos ido superando a través del tiempo. Perfecto. Bueno, Giovanni, que ha sido como lo más representativo que OFTA, pues ha pasado en estos 30 años. Bueno, pues realmente han pasado muchas cosas, cosas muy muy interesantes, pero si me tocara resumir de las cosas más representativas, diría que haber construido o conformado un grupo de seres humanos extraordinariamente comprometidos con sus proyectos de vida alineados con los objetivos de la compañía. Ese tal vez, Valentina, sería uno de los grandes grandes logros que hemos tenido en la compañía, de rodearnos y de contar con seres humanos extraordinarios. Y de otro lado, pues esto genera unos resultados. Cuando se integra uno con personas comprometidas, felices de lo que hacen, cuando el trabajo de cada uno es una expresión de la alegría que les produce a cada uno expresar su talento, poderlo desarrollar, se logran cosas extraordinarias, Valentina, como lo que hemos logrado en la compañía. Entre ellos, pues ir incursionando en nuevos mercados. Ya en este momento tenemos presencia en Latinoamérica en siete países, llevando nuestra línea de todos nuestros productos oftalmológicos y creando, por supuesto, en cada país una compañía directamente. No estamos en ningún lado a través de distribuidores, lo hacemos directamente con empresas creadas, con empleados que bajo la cultura OFTA, pues puedan construir todo un proyecto de vida. Y también debo mencionar que basado como en este compromiso de las personas con seres humanos extraordinarios, logramos recientemente, hace ya cuatro años, Valentina, en el año 2018, que nos certificaran con una patente de invención. Logramos que la Superintendencia de Industria y Comercio, que es un brazo extendido de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, nos otorgara una patente de invención y es parte también de lo que hoy nos hace sentir muy comprometidos de seguir ofreciendo productos de alta calidad en los mercados donde participamos. Bueno, Giovanni, todo lo que nos dice es muy importante e interesante, pero entonces usted nos habla de que está OFTA en unos países, ¿cuáles son esos países? Bueno, actualmente tenemos presencia, por supuesto, en Colombia, que es el país base donde tenemos nuestras operaciones, también tenemos presencia en Ecuador, en Perú, en Guatemala, en Chile, en República Dominicana, en El Salvador y pues obviamente estamos en estudios de otros mercados, pero básicamente en estos países donde ya tenemos nuestra presencia y como les decía, con empresas constituidas directamente en cada país para lograr que la cultura organizacional OPTA pues realmente se pueda implementar en cada uno de estos países. Súper bien. También usted mencionaba una patente, háblenos más acerca de esta patente. Sí, esta patente, Valentina, como les decía, fue otorgada en el año 2018, pero detrás de esto hubo cerca de siete años de intenso trabajo buscando que pudiéramos tener algo que realmente nos diferenciara del mercado y sobre todo que fuera algo que fuera valorado y que fuera necesario. La patente en lo que consta es en certificar de manera exclusiva que manejamos un vehículo, un vehículo farmacéutico de nombre Musix que permite restablecer la homeostasis de la película lagrimal y este restablecimiento pues contribuye fundamentalmente a evitar pues diferentes patologías derivadas de tratamientos con medicamentos por efectos tóxicos que normalmente acompañan muchos tratamientos. Esta patente nos permite que todos nuestros productos en terapias crónicas, tanto glaucoma, alergia como ojo seco contengan en su vehículo esta fórmula patentada que es un vehículo que permite llevar el principio activo desde que se instila en la superficie ocular hasta la biofase protegiendo la superficie ocular. Ah ok, perfecto. Todo lo que usted nos ha dicho, nos ha hecho entender que ustedes han generado una cultura empresarial en OFTA ¿Cómo han hecho para generar esta cultura en sus empleados? Bueno, pues esto voy a resumirlo porque esto es toda una historia larga y es que entendimos desde hace mucho tiempo que uno de los privilegios y de las prerrogativas con que cada ser humano nace además del derecho a la vida, a la libertad, es también la búsqueda de la felicidad y empezamos a pensar Valentina que la búsqueda de la felicidad sería muy interesante que fuera un propósito permanente en la compañía es decir, que cada uno de los empleados de OFTA, cada uno de los integrantes de la compañía pueda desarrollar un proyecto de vida que le permita desarrollar todo su talento, desarrollar todo su potencial y sobre todo que su trabajo sea una expresión de su alegría y entonces empezamos a pensar que construir un modelo de compañía en donde ser mejor y ser más feliz fuera realmente una realidad que se diera en cabeza de cada uno es decir, que fuera una experiencia de vida entonces esto nos llevó a ir pensando en que alinear los talentos de las personas que integran la compañía con las necesidades de la empresa en cuanto al desarrollo y a cada una actividad que se realiza pues permite crear estrategias como las que hemos creado Valentina en la compañía donde involucramos a cada uno de los integrantes de diferentes áreas para que participen activamente en la construcción de estrategias y esta construcción de estrategias hace que sea el poder de las causas de cada uno es decir, que sea la defensa de las estrategias en las que cada uno participó la que nos permite realmente el compromiso de todos para realmente sacar adelante los objetivos que nos trazamos la cultura se basa en ver a cada uno de los integrantes de la compañía no como seres generadores de dinero no como máquinas que simplemente producen o cumplen funciones sino verlos desde el ser humano que hay en cada uno verlos desde la necesidad que cada uno tiene de desarrollar un talento y obviamente poder apoyar esas necesidades para que cada uno realmente crezca nos alegra mucho ver que al interior de la compañía tenemos personas que ingresaron en unas condiciones académicas, sociales, económicas de un nivel muy distinto al que están hoy día y eso no puedo decir que sea porque la compañía se los haya dado sino que realmente ha sido por el esfuerzo de cada uno que basado en su talento ha logrado crecer mucho dentro de la compañía y esto hace que las estrategias que hoy hemos desarrollado y que seguimos desarrollando cuenten con el compromiso y la participación de cada uno de estos compañeros que nos siguen acompañando en todo lo que hacemos actualmente y que ha sido realmente parte de la fundamentación de nuestra cultura organizacional pues sin lugar a duda Giovanni, esto es muy importante pues para que OFTA crezca año tras año cuéntenos cuáles son los proyectos a futuro que OFTA tendrá bueno, seguir expandiendo OFTA en el mercado internacional como lo decía ahorita, nuestra política de crear empresas en el extranjero sentimos que es lo que más nos conviene por nuestro modelo de negocio seguimos estudiando nuevos mercados hay alrededor de cuatro países que tenemos ya con un estudio muy serio y que nos permite pensar en que próximamente estaremos en estos nuevos mercados entonces sería uno de los pilares de desarrollo también la generación de productos nuevos presentar productos nuevos en los mercados donde estamos incluso estamos haciendo algunas alianzas con compañías europeas que nos va a permitir realmente ofrecer una serie de alternativas muy muy interesantes y de otro lado seguir potencializando el talento humano y seguir animando para que cada uno pueda construir todo un proyecto de vida dentro de la compañía donde reconozca que realmente estar en la compañía sí le representa una condición de ser mejor y ser más feliz hemos sido testigos también del amor y el cariño que los optómetras y oftalmólogos sienten por OFTA cuéntanos cuál es la magia, cuál es la clave porque siempre que vamos a un congreso, a un evento pues ellos los buscan a ustedes y su stand está lleno cuéntanos un poco bueno, suena simpático lo de la magia porque realmente no hay como ningún secreto específico realmente podríamos decir que es algo que es muy obvio aunque tal vez por ser obvio se obvie en muchas de las diferentes situaciones y lo obvio es que desarrollamos también una forma de relacionarnos con todos Valentina, basada en el respeto respetamos profundamente al profesional a cada uno de los profesionales de la salud optómetras, oftalmólogos, las diferentes personas los dependientes de farmacia cada una de las personas que interactúa en la industria farmacéutica con nosotros profesamos por ellos un total respeto y ese respeto lo demostramos a través de la forma en que nos comunicamos en la forma en que participamos en las diferentes actividades en las visitas médicas en la forma que respetamos su pertinencia médica y esa es una manera que cada uno de los profesionales de la salud agradece mucho sentirse realmente valorado y respetado por una compañía que confía en su pertinencia médica y que basa su modelo de negocio en ofrecer productos de alta calidad con una propuesta de valor basada como lo decía en nuestra patente de invención Musix y con un relacionamiento con todas nuestras personas interesadas de una manera totalmente respetuosa y ética Bueno Giovanni, muchas gracias él es Giovanni Acosta, gerente de OFTA ¡Gracias!